Un gran día para todos, donde quiera que estén, un abrazo, que el Espíritu Santo desea abrazándolos, consolándolos, levantándolos, confortando a cada uno de los que nos están viendo. Recuerde que fe sin fronteras es la fe que nosotros declaramos, por eso necesitas conocer al Creador verdaderamente y reconocer la palabra de Dios para poder declarar con fe lo que Dios ha escrito ahí. Por eso es bueno recordarle al Señor las cosas que nos ha dejado escritas, porque activamos la palabra, la palabra de Dios se debe activar, la palabra de Dios se debe mover, pero a través de qué, de nuestra boca. Juan 15, 7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si permanecemos en el Señor, si estamos con el Señor, dice pidan, hablen, digan todo lo que tienen que decir, pero permanezcan en mí. Es necesario permanecer en Dios. Queremos atravesar fronteras, necesitamos activar nuestra fe a través del conocimiento que Dios nos ha dado. Por eso la palabra del Señor dice, recuérdame las promesas, porque yo te las voy a dar. Por eso cada día tenemos que recordar las promesas que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, pues todo lo que le pidamos, Él no lo va a dar. Yo sé que a veces es difícil, muchas circunstancias de la vida, pero el Señor ha tomado el control de todas y nos ha dejado un libro grandísimo de toda la herencia, de todas las promesas, la palabra de Dios. Porque sin ella no podemos activar nuestra fe, nuestro caminar, no podemos hacer nada sin la palabra del Señor. Entonces, que hoy podamos decir, Señor, conozco tu palabra, te conozco a ti, autor y consumador de la fe. Por eso, Señor, hoy quiero pedirte, entonces usted con autoridad, como hijo de Dios, puede pedir a Él todo lo que quiera. Yo oro por ti, donde quiera que esté ese activo, el poder del Santo Espíritu sobre tu vida para que traiga revelación y la palabra de Dios sea vivificada en tu vida, en tu boca, que tú la hables, la declares. La palabra del Señor dice que Él mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todo su camino. Esa es una de las promesas que Él nos da, activamos los ángeles alrededor de tu vida y de tu familia y de todo lo que Dios te ha dado, porque el Señor está alrededor de nosotros, su gloria nos cubre, su gloria te cubre donde quiera que estés junto con tu familia y el Señor va a mostrar su gloria a través de ti y de todo lo que Dios te ha dado. Yo sé que el Señor está orando de la mejor manera para cada uno de nosotros. activa la palabra, activa la fe, pasa las fronteras y declara que todo es posible de la mano del Señor y que Él está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Por eso, gracias Dios Todopoderoso. Amén. Un abrazo grande donde quiera que se encuentren. Un abrazo grande donde quiera que se encuentren.